¿Qué tal gente bonita? Yo soy Ophelia Pastrana, la explicatriz y esto es Diagnosis, mi canal para hablar de todos los temas LGBT hoy, volviendo gracias al apoyo infinito de Daisy del Carmen, quien va a ser de nuevo la editora de este canal. Tenle follow gente, ella es gente bonita también. Hoy vamos a hablar acerca de un tema que me traigo muy cerca al corazón, porque no solo me lo piden y piden y piden y piden, sino que también últimamente he conocido a mucha gente así, mucha. Hoy vamos a hablar acerca de la gente que se identifica de género no binario, la gente no binaria, la gente análoga. Hoy vamos a hablar acerca de la gente no binaria, o sea, la gente no vi que Ophelia, o sea, así como lo escuchan, es la gente que se identifica de un género que no es binario. Entiéndase en su definición, el término no binario es un término que le concierne a las identidades de género y que se usa para hablar de que no se asimilen los espectros de los géneros binarios, estereotípicos que conocemos. Entiéndase para hablar de alguien que no se identifica ni masculino, ni femenino. O sea, estoy hablando de gente que se identifica de tal modo que viven por fuera de la cis normatividad, que de cierto modo, si me lo preguntan, es gente genia. Tú no te tienes que preocupar en ningún momento para pasar como mujer si no eres ni hombre, ni mujer, ni cis, ni trans. O sea, es gente genia. O sea, es alguien que no es trans, pero tampoco es no trans, pero tampoco es cis. ¿Qué? No te entiendo nada, Ophelia. Ya sé, este tema necesita tantito más de explicación que lo normal, pero miren, vale la pena. Háganme caso. El cuento aquí es este. Ubican como cuando nos crían, nos van diciendo así de entradita que existe en el mundo hombres y mujeres, ¿no? Casi casi desde antes de nacer nuestros padres ya tomaron la decisión, pues a lo largo de la vida comienzas a pasar por esas como experiencias y de topas con estas como situaciones donde últimas como que la gente bien que se podría cuestionar un OK, a lo mejor para esa situación yo no entré específicamente dentro de lo que debería de haber sido el hombre o en esa situación yo no me comporté como debería de haber sido la mujer. Y entonces tienes estas como experiencias en tu vida que hace que te cuestiones si eres hombre o mujer. Y hay algunas personas que se habrán preguntado, no hay algo más, no hay una tercera opción o algo así. Exacto. Por esto es que existe la gente de género no binario. Ahora. Ok, un pequeño disclaimer. Todo lo que les voy a decir a continuación es medianamente descriptivo. Si de puro chance usted entra o no en esas definiciones de lo que diga en el video, tranqui. O sea, no hay que cumplir con todo al 100. De hecho, no hay que cumplir con ninguna definición de nada al 100 con tal de identificarse como tal, no? Solo sépanlo y miren de paso antes de que alguien diga yo y qué complejos que son ustedes los LGBT. Solo piensen en cómo hay gente que a veces usa hasta los barrios o colonias para identificarse y diferenciarse de los demás. No es de no, 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 no. O sea, a ver, yo no soy del norte de la ciudad o del yo no soy del sur de la ciudad. Si con eso nos diferenciamos de nuestros mismos vecinos, las identidades de género también hace sentido. Si ustedes de puro chance se identifican de un modo, a pesar de lo que sea, que diga su cuerpo o ropa, chingón. Y miren, pues yo me identifico mujer y de hecho vi una vida muy binaria. No quiere decir que sea binarista. Ok, porque no está en mí el imponerle a alguien que cumpla con un set de reglas, con tal de poder decir hoy. Ok, ya que si las cumples, entonces si eres mujer de verdad, no? No, no, para nada. Pero eso soy yo. Ustedes? Ustedes pueden ser como ustedes quieran ser. Ok, tengan eso en mente cuando vean este video. Ok. Volvemos. Entonces, primero, si hay gente que no es ni hombre ni mujer, entonces cómo se ven estas personas? Aquí es donde entra lo más interesante de la gente de género no binario. Es tan amplio el espectro de identidad de la gente de género no binaria como la mismísima diversidad, como tanto se le permita. Cada quien tomará una interpretación diferente de qué quiere hacer con su género. Y es que a ver, mírenme a los ojos, mírenme a los ojos. Guárdense esto en su corazón y sépalo que nadie, pero absolutamente nadie es hombre o mujer por motivos biológicos. De hecho, de serlo, el género en sí carecería de sentido y también de definición, ya que hay una cantidad ridícula de personas que igual no encajan biológicamente en ninguna definición que sea completamente global de lo que sería el hombre y lo que sería la mujer. ¿Hace sentido eso? Oye, Ophelia, de qué dices cosas que no entiendes, que la mujer es la que tiene figura y la voz y el cabello. Claro, pero se los prometo que hay una cantidad de hombres y mujeres que no van a cumplir con ninguna de estas supuestas reglas. Hay una cantidad de mujeres que no tienen figura de mujer, hay una cantidad de mujeres que no tienen cabello de mujer y una cantidad de hombres que no tienen estatura de hombre y demás. Este cuento de cómo los hombres tienen que cumplir con tener su barba y mostrar que traen tanta testosterona en la sangre es tanto falso. Y de hecho, ni siquiera nos metemos en este cuento con donde se supone que deberían estar para las cromosomas XX y XY, porque en últimas también hay una cantidad de gente que tampoco cumple con eso, ni hablar de las características sexuales. O sea, para explicarles esto, vean nomás dos ejemplos de cosas que existen en la sociedad y en la naturaleza y que nos hacemos güeyes de que esto es algo que sucede dentro del rubro del ser humano. El primero es el caso de las mujeres con síndrome de insensibilidad androgénica, que básicamente son personas que nacen con genética X, y lo que se supone que es la genética de hombre, solo que su cuerpo no procesa la testosterona y entonces se desarrollan pues con esta apariencia. Imagínense el desmadre si tú eres una de estas mujeres que se crió de tal modo que le dijeron que tiene que ser homófoba o transfoba y más adelante en la vida le dicen ah, de paso, tu genética es X, o sea, de nuevo dan las fotos. Estas, estas son mujeres con genética X y ojo que no son mujeres trans, son mujeres que nacieron y crecieron de modos biológicamente así. Que la otra cosa que pasa muy divertida con esta historia es de los casos de mujeres con síndrome de insensibilidad androgénica que van a ver a sus doctores, por ejemplo, en alguna situación de fertilidad. Y los mismos doctores no les dicen que son mujeres con genética X y porque según tienen alguna creencia religiosa o creen que les desmadraría, no impactarían demasiado la vida al decirles que su genética es diferente. Así que solo piensen cuánta gente habrá así en la vida y que no lo sabemos y que nos comemos el cuento de que las mujeres todas son XX. O sea, de nuevo, entiéndase, hay chance de que alguna señora loca religiosa por ahí tenga genética X y sea las del camión naranja de no hay gente trans en el mundo. Que no te engañen. Todo lo que digo es que hay chance, es más, hay chance. También es este caso que me encanta de este hombre de 37 años, que por irse a checar un cáncer con su doctor se topa, desarrolló un vientre, creció con un vientre que se formó seguramente cuando era muy chamaco y vivió con él sin darse cuenta. Según los doctores o según la nota, como se publicó en su momento, esto además era un vientre funcional. Pero como sea, ahí ven a un hombre haciéndose una histerectomía. Ahora piensen ustedes cuánta gente ahora sí en el mundo. Y pues bueno, también en este cuento está la gente trans, nosotros y nosotras y nosotros que atravesamos el género. Yo no tengo vulva, pero a fin de cuentas la mujer no se define por sus genitales, no? Así que no hay absolutamente nada en la biología que se me haya otorgado que me hubiera dicho si tú vas a ser hombre o mujer. Yo me identifiqué mujer y lo sentí y lo vivo. Pero bueno, como sea, miren, de todos modos, este cuento de que el género no se determina por la biología, no lo tienen que tomar de mi mujer trans con una cantidad de sesgo, porque vas a obviamente hablar bien de las mujeres trans en todos lados. Tómelo de este señor José Alonso, neurobiólogo catedrático de la Universidad de Salamanca, que un día publicó el siguiente texto que en el colegio aprendiste que los hombres tienen los cromosomas X, Y y PN y las mujeres, los cromosomas X, X y vulva. Uf, pues déjame decirte que hay mucho más. Puedes ser etiquetado como hembra porque tienes cromosoma X y Y, pero al Y le falta el gen S R. Y entonces tienes un cuerpo de mujer con todo y vulva, pero pues no necesariamente trae la genética X, X, como también puedes ser macho porque tienes dos cromosomas X, X, pero uno de ellos tiene un gen S R. Y entonces tienes cuerpo de hombre con pene, pero de todos modos traes genética X, X o también puedes ser hombre porque tienes dos cromosomas X, pero también uno Y y te crece pene. O podrías también nacer hembra, pero ser considerado macho porque tenías una deficiencia en las 5 alfa reductasa y a los 12 años te creció un pene. O puedes ser hembra porque solo tienes un cromosoma X y tienes vulva. Claro, de hecho, también podría ser considerado macho porque tienes dos cromosomas X, pero biológicamente es igual y tu cerebro es masculino y viceversa. Ven el argumento de que la genética nos define como hombres o mujeres es vacío en que nadie mira su genética y estoy 100% convencida que si lo hiciéramos, nos toparíamos con que la gran mayoría de los hombres, si bien capas y cumplen con ser con la genética, aquí no sería una mayoría absurda, sino que tendríamos a muchas personas que no encajan dentro de X, 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 Y, un segmento inmenso de gente que ahorita simplemente no se están midiendo en últimas. Qué es el género? Algo que se decide de nuevo. Nadie es hombre o mujer por motivos biológicos y de hecho está más que comprobado que el género entonces es un invento de la sociedad y bajo todas estas reglas y con todos estos puntos y con todos estos modos diferentes de existir. ¿Por qué no va a existir el género no binario? Saben? Pero bueno, Ophelia, igual no dijiste nada de cómo es la gente de género no binario. Es que ahí les va, porque justo ahí es donde la cosa se pone bien, bien interesante. De nuevo, depende de la interpretación de cada quien de qué es el género y qué es el binario y que le tocó vivir y que puede o quiere o le gusta o erotiza o le atrae o simplemente le llama la atención o quiere investigar acerca del género. O sea, básicamente como que muchas bajadas del término no binario o de la gente que es como divergente de género, porque, por ejemplo, está la gente que vive gender les cuya digamos que misión sería borrarse todas las pistas que comuniquen género de su ser. Y entonces se presenta como esta gente que está como plana de pistas de el qué, quién, cuándo y dónde. Pero bueno, otra interpretación posible. La gente que es ambigenerista, quienes buscan responder. Eres hombre o mujer con un simple y directo ambas. Y de hecho es la gente que bien que se le podría considerar que vive dentro, digamos el drag o no, porque tampoco son exactamente ni hombres ni mujeres, sino ambas. Entonces lo que hacen es que apilan en su look o en sus modos varios marcadores de género desde el estereotipo de lo que debería de ser el género. Es como vestido largo, tacones y barba. Técnicamente es entonces ponerse pistas de género encima. Y entonces ahora eres una mezcolanza de todo también. Y eso te saca del binario. Pero luego también hay gente que vive de género como lo que se le conoce, el género fluido o genderqueer. También hay gente que literal se presenta como pangenerista. Hay gente del tercer sexo, hay gente trigénero. Y se los prometo que vienen muchas, muchas propuestas más que de todos modos. Miren, en lo personal, mientras más se presenten, más chingón. El tema es que cada quien hará lo que quiera con su género. Y lo único que está diciendo es que cree o siente o vive el mundo o sus experiencias de vida de tal modo que dice hay más que solo ser hombre y solo ser mujer. Y lo demás es mera interpretación o darse gusto. Y aquí todavía me estoy metiendo a investigar mi sección favorita de la gente que está por fuera del binario de género y es quien entra a este rubro de la vida no binaria porque quieren redefinir lo que son los binarios. Espero eso haga sentido. O sea, son personas divergentes del binario, pero básicamente lo que están haciendo es tratando de contestar las preguntas de si tú estás en el binario por romperlo. O sea, son gentes que hacen cosas como contestar a la pregunta de Oye, eres hombre presentando un look que no tiene nada que ver con el estereotipo. El hombre decir que un hombre no puede ser así. Y es verdad. Si las mujeres tuvieron que pelear por poderse poner pantalones en la oficina para poder andar por la vida, demostrando que no porque te pongas pantalones, que es un acto de transvestismo, entonces eres menos mujer. También, por supuesto que debe de haber hombres que se vayan a poner faldas y tacones y vayan a presentarse en sus oficinas a decir pues no, porque yo tengo faldas, soy menos hombre. Es algo que hace falta de investigar y que para algunas personas eso será romper con el binario de género, porque técnicamente estás viviendo de modos abiertamente transvesti, rompiendo el binario y no te estás comportando cómo se debería comportar tu rol de género. De nuevo, esa es otra interpretación de lo que es el binario de género y lo que es el ser una persona que es no binaria. Entonces quiero dejar en claro acá que parte de este tema de atravesar el género a tu gusto y a tu decisión es porque entendiéndose que el género es un invento, pues también es identitario. Tú te lo aplicas a gusto. Mira, va a decir algo bien que yo pude no haber transicionado, pero andar así por la vida y decir pues es que así es el hombre del siglo XXI y no pasa nada. En vez de ser mujer trans, soy hombre. ¿Y qué? ¿Un hombre no se puede vestir así o qué? ¿Algún problema? Hola, soy Mauricio. Sabemos lo divertido de la situación de la gente que vive en género no binario es que siempre te quedas con esa duda de o sea, eso se podía. Y ellos son de por supuesto que sí, gente chida, gente cool, genios del género. Y entonces en eso opino la gente de género no binario. Siempre he sentido que como que tienen lo mejor del mundo, porque la verdad es que si te deshaces del estándar del ay, es que los hombres tienen que ser así. Entonces qué delicada es ser despertarte un día y pues no sé, te maquillas para el trabajo porque te quisiste maquillar. No, este cuento de que es que no, no, los hombres no toca el maquillaje. Uh, no, para nada tenemos un problema con esta masculinidad frágil. Y entonces si el maquillaje se acerca a mí, pues se me caen mis genitales. No, para nada. La gente de género no binaria es una mezcolanza de todo lo bonito y una vida de libertad hechas personas. Si lo piensan cada tiempo, un o una diseñadora de modas básicamente sale al mundo y entonces dice cosas como los hombres de verdad de este año son los que se van a vestir así. Y entonces presentan un poco el cómo se debería de vestir el hombre del año, que de cierto modo implica que nos están vendiendo un look, nos están tratando de normar por fines capitalistas. Y en últimas, si lo piensan, la moda no ha hecho más que cambiar a lo largo de los años por este mismo motivo. Es más, nomás chequen cómo era la ropa de los setentas del hombre de los setentas. Y ahora díganme si viendo estas fotos no piensan alguien de estos que hoy se súper ofenden con que hoy es que los hombres florecitos mira cómo se visten. No dirían algo o estarían mínimamente escandalizados por estos looks de los hombres de los setenta y la ropa que usaban en ese entonces. Pero entonces este cuento de que la moda del hombre es así, y la neta pone presión al cómo te deberías de vestir y arreglar y presentar para encajar dentro de lo que es este como estándar de sociedad que nos imponen por fines de diseño de ropa. Y en esta mezcolanza lo bonito es considerar que la gente no binaria literal se desconecta de toda esta presión. Ellos y ellas y ellos son quienes son gente chida que decide su look día a día y que a veces le tocará salir del clóset día a día, pero en últimas que no siente esa presión de es que si me pongo una falda, dejo de ser hombre o si me pongo una falda, dejo de ser quien soy, que es algo muy bonito a considerar. Y entonces ahora consideremos el cómo se le habla a una persona no binaria, porque si no es hombre y no es mujer, ¿qué hacemos? Pues a ver, gente, ubican todo este desmadre del uso de la en el idioma español, por el cual la gente como que resulta que se puso como que muy súper sensible. Mi amiga ingeniere ese cuento. Pues justo por eso es que se le llama lenguaje incluyente, porque de cierto modo el primer paso del lenguaje incluyente es incluir a la mujer en el lenguaje. No eso para mí es sumamente importante. El cuento de la jueza, la alcaldesa, la pilota, todas estas cosas que antes no se decían, pero ahora que tenemos mujeres en estos cargos, pues hay que incluirlas ahí. El uso de la en particular a mucha gente le salta y le choca, pero de nuevo por eso se le llama lenguaje incluyente, porque incluye hasta la gente no binaria. Yo creo que va a tomar mucho tiempo para que la gente se deje de sentir ofendida porque les están cambiando el lenguaje, pero en últimas es la situación donde más bonito se considera a todo el mundo, porque desconectamos el género del lenguaje y ojalá en un futuro lleguemos a que por lo menos sea socialmente aceptable hablar con lenguaje incluyente. Si bien no todo el mundo lo haga, pero que sea parte de algo que no genere ridículo y broma y sobre todo amenaza para la gente que como que le choca cambiar su lenguaje por motivos. Tengo un video larguísimo donde hablo de esto por si quieren discutir ese tema en particular, si tienen algún sentir de lo que es el lenguaje no binario y entonces podemos hablar de eso allá en ese video. Volvamos a este. Luego acerca de cómo hablar con la gente no binaria, hay que tener en cuenta que hay algunas personas que viven de modos no binarios que están perfectamente ok con que se les refiere en masculino o en femenino o en mezclados. De hecho, en Estados Unidos me he topado a personas que literal al saludarte y cuando se presenta contigo de plano especifican sus pronombres. Hola, yo soy Ophelia, mis pronombres son ella y te dan la mano. Así es de hola, qué tal? Pero para que sepas como qué pronombres le llevan y no pasa nada porque ya desconecta su apariencia de quienes me parece muy bonito, muy elegante y cortes. Y siento que en últimas es medio para dónde vamos. Pero bueno, de nuevo, cada quien acerca de cómo se identifica y cómo se siente. Por ejemplo, yo a veces no tengo problemas con que se refieren de bien masculino. Si es gente que yo sé que no lo está haciendo por chingar, sino porque el chiste o la broma o porque hay amistad y cariño. Mientras que si es alguien que está realmente confundido conmigo y está bien torpe, pues entonces ahí sí me siento un poco de de huevos que soy mujer. Cada quien con sus pronombres y cada quien con cómo se siente. Porque entonces eso me trae la próxima pregunta de la gente no binaria. ¿Puede una persona no binaria sentir disforia? Porque si ya no es ni trans ni cis, entonces qué importa? Y lo que pasa es que en últimas parecería que es súper. Sí, porque no depende de cada quien, pero hay gente que vive su género de tal modo que la verdad es que parte porque viven de modos no binarios es porque no se quieren identificar como hombres y ya o como mujeres, sino que algo más. Pero entonces si alguien llega y le dice qué onda, nena? Espera, espera, no, yo no quiero ser nena, no? Ese tipo de cosas y eso podría disparar una forma de disforia que no es exactamente lo que conocemos dentro del mundo. Tráganos donde la gente que tiene disforia es como quiero estar en el general, que no nací, sino simplemente me siento desconectada de estar cómoda, de que hablen de mí con este género. Y se puede, no? Pero de nuevo, cada quien depende de cómo se sienta y depende de cómo esté. Y si usted tiene algún amigo, amigo o amigue que sea una persona no binaria, lo mejor que puedo hacer es igual preguntarle o tener tantito como de consideración de cómo se presenta él, ella o ella frente a la sociedad. Y sobre eso replica otra cosa que también hay que considerar es que hay gente que vive de modos no binarios, que se presenta de modos que suelen ser muy cercanos al binario y entonces pasará por esta rarísima situación donde igual como que se tiene que explicar de parecen casi hombres, pero no se identifican hombres, pero están como desviéndose así como con ese look. Y es que es como cada quien se presenta y se identifica como quiere y gusta. Pues así las cosas. Lo importante es entender que en su cabeza no son ni hombres ni mujeres o son hombres y mujeres al tiempo y se puede. Lo importante es saber que se puede y donde yo creo que llegue el embrollo más grande de la gente no binaria, aparte de explicarle a la gente quienes le rodean de lo que es la vida no binaria, es que si son personas que están realmente desconectadas del género, que no se identifican o se sienten ni hombres ni mujeres, entonces lo que acaba sucediendo es que las identidades de género no binarias le dan literal en la madre a las definiciones de las sexualidades como las conocemos, porque es que ahí les va. Si tú eres un hombre homosexual, o sea, una persona que se identifica hombre que erotiza a quien también se identifica hombre, pero tu pareja es una persona no binaria, entonces ya no eres homosexual, porque si tú te presentas ante el mundo así, le estarías fallando al respeto a tu pareja, porque le estás obligando a ser hombre. Hace sentido? Tampoco eres heterosexual porque tampoco se identifica mujer. Y entonces entras en este como raro momento de entonces qué chingados soy? Si no soy ni homosexual ni heterosexual, puesto en la diversidad, es que de ahí viene esta palabra mágica que hemos escuchado mucho de la gente pansexual. De hecho, el término incluyente para las sexualidades, para la gente no binaria es el ser pan como de paneo pansexual. Y yo sé, yo sé, yo sé que hay una cantidad de gente ridícula bisexual que actúa de modos perfectamente pansexuales, o sea que no les importa que su pareja tenga o no tenga alguna identidad de género marcada o que sea binario no binaria, pero que van haciendo por la vida diciendo yo soy bisexual, solamente que el término bisexual implica que hay dos géneros. Saben vi, o sea, está hasta en la palabra misma. Por consecuencia, lo que acabó sucediendo es que muchas personas hicieron como esta propuesta de sabes que quitemos el vi y pongamos algo como que más universal pan del latín universal, pero en últimas entiendo muy bien el por qué la gente bisexual es considerada como pansexual y al revés. Y no me quiero meter en esa discusión que también de paso tengo un video larguísimo donde hablo de esto, donde pueden ir a comentar si eso les apasiona acerca del tema de la gente biopansexual no se clavan mucho con eso. El punto es que técnicamente, si tu pareja es una pareja de género no binaria y tú eres una persona que se identifica estrictamente lesbiana, entonces le estás obligando una identidad de género a tu pareja y eso puede ser descortés, pero cada quien, cada pareja, ahora personas que viven de modos no binarios que están perfectamente decirle al mundo si yo soy lesbiana, se acabó el problema, pero solamente tengan en cuenta que de nuevo estas cosas pasan. O sea, todas estas cosas que les estoy diciendo son como medio a negociar con cada quien saben y habrá quien le pese un buen y habrá quien le valga gorro y va a ser muy diferente. Pero pues por eso vivimos una sociedad que se comunica, que permite la diversidad y que se goza, que todo el mundo es diferente. El punto de todo esto es que la identidad no binaria es tan válida como cualquier otra, así como le pasa a la gente bisexual que todo el día les dicen ya güey, ya. O sea, decídete mujer. Obviamente, si te acuestas con mujeres, es lesbiana. Ya sal del clóset bien chido, cool, ya deja acostarte con hombres. Y estas mujeres bisexuales como que traen este pedo de yo no me identifico bien, bien lesbiana, pero si me gustan y me atraen las mujeres, pero también me gustan los hombres y entonces como que no saben bien qué hacer con eso, porque recibe una cantidad ridícula de presión de gente afuera de las sexualidades biopansexuales que les piden que se supuestamente definan lo mismo, pero con género. Hay gente que le dice todo el día a las personas de género no binario, o sea, pues ya acaba tu transición. A ver, morra, qué onda? No, yo nunca no estoy transicionando. Qué te pasa? O pues ya compórtate como un hombre, no un hombre bien, no? Los hombres no se maquillan, no se visten así como tú te vistas y estas cosas. Y es que miren, si ustedes llegaron hasta acá en el video y todavía traen dudas de qué onda con esta gente no binaria y piensan que la gente no binaria es como alguien en la mitad, consideren que de entrada eso es un enunciado binario. Así que para que se les haga más fácil imaginarse lo que es una persona no binaria, consideren que en vez de no estar en la mitad, son hombre y mujer al tiempo, a diferentes mezclas y entonces cada quien. Y por eso es que digo que esta gente son genios o genias o genias del género, porque literal viven en esa libertad. Todo esto de la vida del mundo no binario, si bien parecería que es algo súper nuevo de inventados o inventadas y es algo en lo que ahora tengo que aprender de nuevo, pero si le damos un poquito de rewind a la vida cultural del ser humano, nos vamos a topar con que existen personas de terceros géneros o personas de géneros indescritos o personas de géneros mezclados, donde los roles simplemente entran y salen. Lo que pasa es que en esta vida religiosa en la que vivimos en Latinoamérica, donde nos enseñan que supuestamente estamos en el planeta solo para procrear, pues entonces existe mucha presión para mantener roles estrictos de género, porque si no estás como en la Lela y estás evitando el procrear. O si eso fuera algo que se necesitará en el planeta hoy, pero bueno, y en eso entonces nos crían con esta enseñanza de solo hay un hombre y una mujer y tienen que coger. Pero si le damos vuelta a la historia de la humanidad, nos vamos a topar que en una inmensa cantidad de culturas indígenas se manejan, pero muchos más géneros de los que conocemos o entendemos o vivimos hoy o de perdiz, se manejan muchos más roles de género. O sea, bien que les puedo hablar acerca de la gente de dos espíritus en Estados Unidos o la gente mushe que hay en Oaxaca o todas estas personas que se presentaban de modos que bien que te quedaba la duda de si eran géneros que se le inscribían al ser humano y no algún animal donde también hay raros modos de entender si un animal puede ser hombre o mujer, porque así es como se identifican más bien bien su sexualidad desde lo primal de su cuerpo. Y aún así hay una cantidad ridícula de especies animales que tienen homosexualidad y transexualidad o androginismo o no binarismo y puedo seguir. Como sea, si les puedo dar una pequeña enseñanza de este video en particular, es que la gente que vive por fuera del binario se están dando una expresión de vida que refleja una libertad de la presión de género a los que muchos, muchas nos incluimos por gusto o por crianza. Es gente que de cierto modo vive con su cuerpo político. Entiendas como el cómo se expresan en sociedad de modos que igual les permite devenir con un rango más amplio de experiencias de género. Sabes pensar que no todo tiene que ser las reglas del hombre ni las reglas de la mujer, sino que también pueden existir cosas nuevas o también se pueden investigar cosas nuevas. Y eso es muy bonito. Y esto es básicamente el momento del video donde mucha gente se para y dice Oye, Ophelia. Ya eso está muy complejo, o sea, ya no entendí nada. ¿Por qué no simplemente pueden ser humanos? No, o sea, claro, ya me desconecto de todo. Y es que ahí les voy a recordar de nuevo que las etiquetas como las vivimos son súper importantes. Yo sé que cuando digo que en últimas existen personas que no están al binario de género, muchas personas saltarán a pensar claro, pues porque entonces ya son humanos y listo. No, pero hay mucho más que solo eso. De entrada hay gente que de plano ya ni siquiera se identifica como humana porque son personas trans especie, pero más bien levanto ese tema porque quitarnos las etiquetas nunca va a ser la solución. Como lo he dicho en muchos espacios sin las etiquetas, la final del mundial sería humanos contra humanos que gana el mejor. No se trata de eso. De hecho, es mejor tener chingos de etiquetas, tener muchas definiciones de cómo somos y darnos respeto mutuo sin importar de quién sea cada quien que se presente frente nuestro y como viva. No, si bien la gente no binaria se puede interpretar como meramente protestando al binario, como haciendo este gran pancho de género de ya no entro a nada. Yo soy una persona nueva y no sé qué y demás. Más bien la batalla de la gente de género no binario puede ser una de las más hermosas de todas, porque son estos pioneros que se están tomando a su mano el redefinir lo que es el género y darse chance de vivirlo de modo. Si quieren verlo, experimentar porque el futuro de las identidades de género tiene que ser uno donde no le obliguemos a los demás a ser binarios o binarias o binarias. El futuro de la identidad tiene que ser uno donde, como sea que se nos presente alguien enfrente, le damos respeto a ese sentido. Y entonces ahí no obligas a nadie a ser binario. La identidad no tiene que ver obligatoriamente con ni cómo se viste nadie, ni cómo actúa la gente, ni siquiera quién te atrae. Y pues en esto el primer paso de todo este merequetengue es dejar en claro que la realidad de la gente no binaria también existe. Y por eso este video los quiero a gente bonita en sus comentarios. Qué opinan? Conocen gente no binaria? Viven ustedes de modo binario? Se consideran binarios o no binarias? De nuevo, yo soy una mujer binaria más no binarista y me encanta ver el cómo cada quien enfrenta su realidad de género y cuando rompe el binario me llena aún más el corazón. Los quiero. Y luego. Y luego.